Como bien sabéis, hoy el 17 de mayo es el día contra la lesfobia, bifobia, transfobia que conmemora que hace 26 años la OMS eliminó la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente hoy debemos recordar y seguir luchando que la OMS deje de considerar la transexualidad como una enfermedad mental. La necesidad de la modificación en el ámbito nacional de la Ley de Identidad de Género para que la modificación de esta ley incluya a jóvenes inmigrantes. Pero hoy tenemos que recordar que en más de 70 países la homosexualidad y la transexualidad es un delito y que en 5 se condena a muerte este colectivo. La jornada de hoy es el resultado del trabajo de un grupo de personas encuadradas en nuestra federación. Están trabajando en la elaboración de materiales en común para hacer un extensivo el trabajo de sensibilización tan necesario de toma de conciencia sobre la diversidad afectiva sexual en el conjunto de la organización. Es por ello que muchas gracias Eliu, gracias Pablo, gracias Lucía, gracias Manuel, gracias Lolo, gracias a todas estas personas que están colaborando con nosotros muchas veces en su tiempo libre o en los días de las fiestas de las letras galegas que hacen un esfuerzo personal para que esta jornada y toda la documentación que se os va a presentar a lo largo de la mañana la podamos llevar a cabo. Muchísimas gracias, sin vosotras y sin vosotros esto sería imposible. Los objetivos de esta jornada son varios. Primero, acercarnos a un lenguaje aplicado a la diversidad afectiva sexual. Es por ello que hemos generado un glosario de términos que espero que tengáis ya todas en vuestras manos en el cual hemos querido incorporar definiciones sencillas, perdonarnos si algún concepto no está todo lo elaborado, que sea posible, pero desde luego lo hemos hecho desde la necesidad y como hemos lanzado campañas de Llámame por mi nombre, es decir, queremos que el activo sindical empiece a visibilizar la diversidad afectiva sexual cuando visitamos a un comité de empresa, cuando visitamos a una sección sindical, cuando visitamos a un centro de trabajo. El segundo objetivo que queremos y presentaremos más adelante son las herramientas en el ámbito de la acción sindical y la negociación colectiva para luchar contra la discriminación, el acoso y la exclusión que se da en los centros de trabajo. Luchar contra la discriminación, el acoso o la exclusión social son elementos vertebradores de comisiones obreras, independientemente de lo que lo genere. Es por ello que debemos luchar contra la homofobia, la lesfobia, transfobia en el ámbito laboral, garantizar la igualdad de oportunidades en un espectro más amplio, como bien marcaba José María. Es garantizar que todas las personas puedan tener un proyecto de vida y esto debe ser compromiso de esta organización. Si es verdad que en los últimos años han dotado a nuestra sociedad de un marco legislativo favorable para la igualdad, es obvio, el respecto a la dignidad y el pleno desarrollo de la personalidad. Pero las prácticas sociales no siguen esta estela. Hoy en día la sociedad sigue invisibilizando aquellas opciones que se alejan de la heteronormatividad. En la esfera del trabajo también se invisibiliza la diversidad. Se tiende a pensar que hablar de la homosexualidad, la transexualidad, forma parte de la intimidad de las personas. Esto es homofobia liberal y debemos de acabar con ella. No permite la expresión de la diversidad en el ámbito público, dejando este espacio exclusivo para las personas heterosexuales. Buen ejemplo de ello son afirmaciones que oímos en el día a día, como yo no tengo problema con ellos, mientras que no me entren a mí. Ellos no tienen la culpa de ser así, han nacido con ello. La verdad es que me da repelús cuando veo a dos tíos besarse. Hola, que a mí más me gusta. Yo tengo un amigo que, yo tengo una amiga que. No podemos olvidar que la mayoría de nosotras y nosotros estamos educados en la homofobia, igual que en el sexismo. Es más, los ejemplos de antes puestos en masculino no es baladí, tienen un porqué. Estamos educados bajo la heteronormatividad. Todos y todas. La ruptura de la subordinación femenina, que supone prescindir de lo masculino, es percibido como una agresión al orden preestablecido. Las mujeres y su orientación sexual no son en muchas ocasiones percibidas. Impera la ley del silencio. La discriminación hacia las lesbianas tiene una doble carga. La primera, por ser mujer. Y la segunda, por su orientación sexual. Nos podemos encontrar, cuando empecemos a trabajar, aunque soy consciente de que muchas y muchos de nosotros ya trabajamos en este ámbito, con resistencias en los centros de trabajo, con resistencias en los núcleos de las empresas, con resistencias en las secciones sindicales. Pero cuando hablamos de diversidad, para una sociedad cada vez más diversa, tenemos que construir entre todos y todas una verdadera convivencia. Tendamos la mano a todos esos compañeros, tendamos la mano a todas esas compañeras. Pedagogía es en el momento en el que estamos en este momento. Sumemos, no restemos. En la primera mesa de hoy vamos a poder escuchar a Amanda Azañón, a Conchi Unanue y a Diego Marchante. Nos trasladarán una visión de parte de la problemática del colectivo LGTBI en la sociedad y en el centro del trabajo. Os agradezco a las tres ponentes que hoy nos acompañéis aquí. De verdad, un agradecimiento sincero. Pero también tengo que reconocer que hoy la jornada se puede hacer con estas ponencias. Es gracias a mi queridísima compañera Pilar Rato, que no dudó cuando la conté la necesidad de hacer esta jornada, de pasarme contactos, hacer llamadas y estas cosas que institucionalmente hay que hacer que a mí a veces se me olvidan. La segunda mesa está preparada hoy. Pretendemos presentar todo el material que hemos trabajado. Desde los vídeos. Los vídeos comenzaron en el mes de noviembre presentando el protocolo por diversidad afectivo-sexual. Hemos ido realizando un número de editoriales. Hicimos un vídeo, yo creo que bastante resultón, me vais a perdonar, en el día de la visibilidad lésbica, donde vamos a poder hablar de la diversidad sexual en el ámbito laboral y qué hacer con los comités de empresas, secciones sindicales y también con la organización. Esperamos finalizar la jornada con el cierre del secretario general de Madrid. Buenos días, Pilar. Esperamos cerrar la jornada con Felipe Gutiérrez, el cual ha sido hoy muy amable de presentarse voluntario prácticamente para cerrar la jornada. Esperamos poder conseguir introducir elementos en nuestro trabajo sindical diario. Estoy segura de ella y antes de terminar me vais a perdonar porque como persona que soy también tengo un elemento emocional muy importante agradecerle a mi compañero Eladio que esté hoy aquí en la jornada. Muchísimas gracias.